Hola, soy Midori Cano, estudiante del séptimo ciclo de marketing. Tengo la oportunidad de cursar este semestre en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás. Me animé a participar de la movilidad académica de la universidad porque considero que es una gran oportunidad como profesional poder conocer otras culturas y ver otra visión desde el marketing, pero en otros lugares. Invito a todos los alumnos a que se animen a participar de la movilidad académica que ofrece la universidad, ya que es una experiencia muy enriquecedora para ustedes. Gracias por ver el video.